Pues en este proceso lo que hemos tratado de hacer es que se mezclen diferentes lenguajes. Nos planteamos ya el mural el año pasado cuando fue el descubrimiento del 200 aniversario de la Venus de Milo. Queríamos haberlo hecho el año pasado pero por temas de pandemia hemos reservado la idea para este año, para un poco enseñar la belleza de la imperfección ya que es algo muy icónico. La gente ve una belleza está imperfecta y hemos querido reflejar eso en el mural. Bueno el proceso de incorporar a gente local fue sabiendo que el muro ya estaba pintado anteriormente y queríamos un poco respetar y que su marca siga estando presente en la zona. Que el graffiti de aquí de Brasil, de Sao Paulo, que es el Pizza Sound, estuviera presente con lo que hacemos nosotros. Creemos que la mezcla iba a funcionar muy bien porque es un estilo muy arraigado de un país y siempre nos gusta ensaltar lo que es la cultura y la historia. Creo que el arte en sí es global, es general. Que cada uno tenga su propia personalidad es indiscutible, pero el arte es global, lo puede entender cualquiera, si eres oriental, si eres occidental, está igual, es arte. Fue una de las vivencias más bonitas e interesantes que ha sido del viaje porque irte a esos lugares y conocer a la gente del lugar es una experiencia muy intensa, que de hecho te hace crecer como persona. Todo pues hace que toda la experiencia sea más bonita y es lo bonito de participar en festivales como este.